Si bien los recorridos por los senderos debían haberse celebrado, en los primeros días del pasado mes de septiembre se decidió posponerlas por recomendación de la dirección del Parque Natural de los Alcornocales al coincidir con el periodo de riego por incendios forestales. El primer día de la ruta, el sábado, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Holandaluce, acompañado por las tenencias de alcalde, delegada de turismo Susana Pérez Custodio y las concejales delegadas Jessica Rodríguez y María Solanes, dieron la bienvenida a los participantes de la nueva convocatoria desde el punto de partida del sendero. Los senderistas tuvieron ocasión de disfrutar de un desayuno arriero tras iniciar el camino desde el barrio del Cobre y finalizaron las dos jornadas con un almuerzo campestre. A lo largo del sábado y del domingo, más de un centenar de personas han participado en esta segunda ruta romántica. Han podido disfrutar de la naturaleza, el paisaje y la historia de Algeciras, a través de las explicaciones que durante el recorrido ofrecieron José Luis Jiménez Alcara y el profesor José Juan Iborra. La trocha era el camino histórico que comunicaba la bahía de Algeciras con la desembocadura de Guadalquil. Al llegar a la bahía de Algeciras, esa trocha se dividía en tres. Una fue la que hicimos el año pasado, que iba más o menos por los molinos de Botafuegos. La otra iría por la torre de Botafuegos para comunicar con Cartella y Gibraltar. Y esta variante de aquí era la que le daba servicio a todos los molinos que había alrededor del río de la Miel. Los grupos estuvieron acompañados por mulos y arrieros, así como personal de apoyo del Club de Montañismo Camino y Jara. Los participantes pudieron disfrutar montando en burro, además de conocer de primera mano la preparación de los arreos de esos animales y del camino. Los expertos guías expusieron el riesgo actual de extinción de estas tradiciones, por lo que han destacado la iniciativa municipal con el desarrollo de actividades como estas rutas románticas que contribuyen a conocer nuestras raíces.